Como deciste que me gasté las horas Que entre tanta demora he recogido el tiempo No es lo que dices, es lo que no retengo Por más que me lo beba, aún tengo el vaso lleno Y se me va la vida, me llena de veneno Soy la mano que criba todos tus sentimientos Y se me va la vida, como se va el aliento Soy lo que a ti te oxida, borjalo a fuego lento Y vuelve la semilla del amor y te lastima Y mezclas los abrazos con sudor y la saliva La sangre te congela el corazón y las pupilas Se clavan y te muestran el rincón de mis retinas Y dale humo barato a tu pulmón y las cenizas Que tapen los poros del corazón mientras suspiras Aquí no queda sitio parados que se te olvida Apaga la luz de la habitación que te despistas Que te despistas desecando los labios Y acaba la función Como lo explico, siempre tanta cordura Me van quedando dudas, mejor cerrar el pico Y que el no verte no me lleve a la muerte Si esto fue de pasada, maldita sea mi suerte Y se me va la vida y me he quedado inerte Todo lo que tenía me lo dejé en tu vientre Y se me va la vida y se me va el presente Fui la mano que escriba sentimientos y dientes ¡Suscríbete al canal! Y vuelve la semilla del amor y te lastima Y mezclas los abrazos con sudor y la saliva La sangre te congela el corazón y las pupilas Se clavan y te muestran el rincón de mis retinas Y dale humo barato a tu pulmón y las cenizas Que tapen los poros del corazón mientras suspiras Aquí no queda sitio parados que se te olvida Apaga la luz de la habitación que te desvistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!